Son realistas, son inclusivas y apuestan por la diversidad. Esto es Miniland, dentro de intro. Hola, ¿qué tal familias? Hoy estoy con Araceli. Hola. Y vamos a ver estas muñecas de Miniland que traen una serie de novedades que no estaban vistas nunca en otras muñecas. Miniland lleva 30 años apostando por que los peques se sientan identificados en sus muñecas y opina que a través del juego se pueden conseguir un montón de beneficios para los niños. En España apenas el 2% de los peques tienen algún tipo de discapacidad y el número de inmigrantes menores apenas supera el 3%. Entonces esto hace que los más pequeños no estén en contacto con personas distintas a ellos. Entonces Miniland apuesta por normalizar todo tipo de culturas, de razas, de condiciones, de sexos y traerlos a través de las muñecas para que con el juego estén mucho más en contacto con una diversidad enorme. Por lo que veo también juegan con distintas zonas del mundo, África, aquí vemos asiáticos y estos dos modelos de aquí ahora me llevan mucho el atendido porque nunca había visto porque sí que es cierto que esta sería una niña con síndrome de Down, ¿no? Sí. Y esta sería una niña que aunque no sé si lo vais a aparecer en cámara, vamos a poner un planito ahí, pero tiene un audífono, o sea, sería una niña sorda. Y la verdad yo creo que nunca se ha visto una muñeca pues con audífono o estos detalles. Sí, justo. Miniland quiere acercar a los peques todo tipo de condiciones. Entonces tenemos el producto estrella de estas navidades que además ha ganado un montón de premios que es la muñeca con síndrome de Down. Muñeca y muñeco. Y la hay hasta en nueve razas diferentes. Ha ganado el premio al mejor juguete para estas navidades, premio al mejor juguete del año 2021, 2022 y una serie de premios a mayores. Los niños con síndrome de Down encuentran en estas muñecas una representación para ellos y a la vez el resto de niños pues empiezan a familiarizar con que hay muchos más tipos de personas. Claro, es porque normalizan que en el cole, por ejemplo, puedan tener un compañero con síndrome de Down. Es decir, que no sea algo raro y que choque, sino que si ya lo aprenden desde pequeños, lo normalicen. Justo, porque sí que es cierto que el nivel de escolarización de los peques con síndrome de Down en centros convencionales ha aumentado, no es la realidad de muchos niños en España, entonces no están acostumbrados y de este modo también se asentarán las bases del respeto y a la hora de ser adultos no tener ningún tipo de prejuicio hacia otro tipo de condiciones. Y luego tenemos pues la peque con el implante auditivo, que también lo hay en nueve razas diferentes, niño y niña, y bueno, pues es otra condición que también tiene su representación en el juego. Y la verdad es un detalle súper chulo, se le quita, sí se le puede quitar por lo que veo. Entonces sí que es súper realista. Pues ahora veo que la gente en casa está preguntando, ¿estas dos tamaños de caja son muñecas de distintos tamaños? ¿Son iguales? Son iguales, ambas tienen brazos y pernas articuladas, la única diferencia es que estas vienen con una ropita y estas vienen con ropita interior. Por lo demás son iguales, que son de 38 centímetros, que las tenemos también de 21 centímetros. ¡Qué cosita más fuerte! Las tenemos de 32 y de 40, pero el producto más popular son estas de 38 centímetros. Bueno, algo que no podéis estar experimentando porque estáis desde casa, pero sí que es cierto que tienen un olor súper dulce, como... Es que tenemos un olor aquí en la sala que es súper rico, es decir, huelen genial. Tienen como un pequeño aroma a vainilla y la verdad es que huelen súper bien. ¿Has traído hasta ropita? Sí, todos los tamaños de muñeca tienen su propia ropita. Esta es para las muñecas de 38 y luego tenemos para las muñequitas más pequeñas, de 21. Que sería este modelo, ¿no? Que son las que tenemos aquí y los otros dos modelos de muñeca, el de 32 y el de 40, también tienen sus conjuntitos. Tenemos accesorios, ahora tenemos también accesorios que se le puedan, por ejemplo, si le quiero poner gafas a una muñeca o tal, ¿se pueden personalizar totalmente 100%? Sí, las gafitas se venden aparte. Bueno, algunas muñequitas las traen incluidas, como estas dos, pero las gafitas se venden aparte. Entonces, a mayores les podemos poner gafas, el implante auditivo, cualquier tipo de ropita y luego a mayores hay otros accesorios, como un armario para colgar la ropita de las muñecas, este tipo de cestita que es como un portabebés. Sí, la verdad. Incluso hay cochecitos, sillita y un montón de complementos, bolsita de porteo, bueno, hay un montón de opciones para complementar estas muñecas. El tema de las razas es algo que puede ser complicado a la hora de explicar a los peques, por ejemplo, que sea violento o porque queremos que crezcan un poquito más y no sabemos cómo normalizarlo. Pero estas muñecas, era lo que comentaste al principio, tienen una peculiaridad que es normalizar el tema de las razas. Sí, es cierto que los prejuicios normalmente vienen de los adultos, porque los peques nacen sin ningún tipo de prejuicio y a la hora que van creciendo y van entrando en contacto con otras culturas, pues puede llegar a surgir ciertos prejuicios. Pero estas muñecas, precisamente, buscan evitar cualquier tipo de prejuicio y por eso las hay en nueve razas diferentes. La marca se refiere a ellas como africana, asiática, caucásica, pero no lo hacen con la intención de... Discriminar. No, de discriminar ni de ubicarlas en ese punto concreto, porque Miniland apuesta por que no hay fronteras, ¿no? Globalización y... Globalización. Entonces, la idea de Miniland es simplemente hacer referencia a sus orígenes, al origen de sus ancestros, pero sin ningún tipo de encasillamiento en una región concreta, simplemente haciendo referencia a su origen y al origen que les ha dado los rasgos fenotípicos que podemos ver en las muñecas. ¿Y dónde se fabrican estas muñecas? Pues estas muñecas están fabricadas en España y hechas a mano. Caray. Además, bueno, el packaging es eco y es un producto respetuoso. Vale, Ara. Y cada juguete, como sabemos, enseña una serie de actividades, de cualidades a nuestros peques. Por un lado, van a desarrollar habilidades sociales mediante el juego de imitación. Como cualquier muñeco o muñeca les va a proporcionar el que ellos puedan imitar a sus papás, a sus mamás o a sus adultos de referencia. Y entonces, por ese lado, van a desarrollar las habilidades sociales. Por otro lado, la empatía. Al tratarse de unos muñecos con unas características que se enfocan tanto en precisamente la empatía, pues les va a ser mucho más fácil desarrollar esa emoción, ¿no? Y la inteligencia emocional. Y por último, bueno, son también unos muñecos que están muy pensados para socializar con otros niños, jugar en conjunto. Entonces, esto va a hacer que puedan desarrollar ciertas habilidades del habla, incluso de la escritura, pues con mucha más facilidad. Es muy importante decir que Miniland organiza quedadas por España para que los niños vayan con sus juguetes, o sea, con sus muñecos, y pues niños de todas las culturas y se relacionen y demás. Es un proyecto más chulo. Bueno, pues este ha sido el vídeo de hoy de las muñecas Miniland, de este proyecto tan novedoso y tan bueno. Déjanos en comentarios qué te han parecido estas muñecas, cuál es tu favorita o si tienes cualquier duda. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Dale a like, suscríbete al canal y nos vemos la próxima. ¡Chao!